¡Suscríbete! Primero fue el Bota Blanca, con él también se fue el Rojo Apoyados por Chalito, se enfrentaron al gobierno Que fue el que inició la guerra, tras la caída de Arrubello El guacho allá en Culiacán, otro que fue traicionado Por cumplir una fuente, que un patrón le había formado Así como cayó en Puma, en manos de los contrarios El comandante Magaña, junto a sus veinte guerreros En un gran enfrentamiento, en Acabolco guerrero Aquí tendrán que matarnos, que llevar los prisioneros El guerrero fue Jalín, se mató con los marinos Al Chalita Federal, Loto Paya de Nayarit Al señor Lino Beltrán, Fulia Canobio Morín Con estos besos le hicimos, a la vez un homenaje Siempre serán recordados, por los hermanos González Que entre están bien los compadres, que señorís y verdad